Hola, buenos días a todos, buenos días a todas Bajamos el micro un poquito, a ver, ay, que guapo que pienso este aquí, madre mía Bueno, hoy me duele Me duele la cara también, y no de ser guapo Sino que otra vez, bueno, esta semana estaba yendo cada dos días a la dentista Me han matado el nervio abajo Y tengo toda esta parte de aquí, la tengo ahora mismo que me pueden pegar fuerte que no me entero Pero, parece que lo tengo así Pero bueno, no lo tengo tan echado, sino que lo tengo acosado No siento nada, bueno, no he hecho nunca un vídeo de esto Yo no lo hago porque esto está muy visto, claro Lo voy a hacer ahora que voy a preparar la maceta, como dije ayer, para plantar Ae-o-ni-un, 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 ae-u-ni-un, 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 que lo tenemos aquí robado, ya lo enseñé ayer y cuando hicimos la... esto la yuca bueno está aquí le hice el doblez aquí que os dije la torsión que vamos a hacerle parece un cebollino pero como estaba tirado con una hambre de 5 milímetros lo he torcido aquí lo he doblado aquí le he hecho un doblez aquí y esto no le afecta para nada la yuca la yuca así que se va así que se va muy rápido por aquí también no creo que no se va a dar aquí tiene mucha fibra una fibra muy fuerte pues aguanta que incluso las puestas no se parte sino que se desdobla bueno pues esto es lo que hemos lo que hemos hecho así es como ha quedado e bueno esta es la yuca la yuca la va a ser una yuca preciosa como va a ser la yuca preciosa muy bonita bueno esta la vamos a dejar aquí también unos días aquí dentro por ejemplo aquí ya tiene un sitio ya tiene un sitio bueno y ahora para poner el a a eunium alboreo nos vamos a arreglar un poquito le vamos a poner doble tronco muy bonito precioso diría yo bueno un poquito harto pero ya lo arreglaremos le vamos a poner este caserrito y y que vamos a hacer pues limpiar el casero porque este casero estaba ahí ya muy hace mucho tiempo que lo tengo tiene muchos zarro de ya venía así cuando me lo trajeron pero es un gran casero un gran casero eh número 8 casero de ocio y bueno es un un atoconamén eh más profunda atoconamén no son todas aquellas planitas sino que son hartas también son macetas hartas aquí pone Madheins Madheins Japan sello muy 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 pronunciado muy clarito muy pronunciado se lee muy bien luego tiene su sello aquí también su sello que también se ve muy bien se lee muy bien para que sepa leerlo eh es decir es decir que una buena maceta porque por esto porque dicen eh aquella todas las toconamén y todas las las macetas de autor eh se valoran mucho por el sello eh que tiene y quien es el autor claro yo no se leer eso pero sabéis quien es el autor pero yo sabéis que yo sé hablas japonés pero no tanto yo sé yo sé por ejemplo ni quito ni pongo ni cuatro cositas eh pero y y que vamos a hacer pues mira la voy a limpiar toda y le voy a quitar el zarro la cal que traía porque la trae ya de hace mucho tiempo la trae ya lo traía y la voy a desinfectar un poco con agua eh esto pero entonces ya se desinfecta al mismo tiempo que la estamos limpiando que le quitamos la cal que tiene que trae pegada tengo yo lo hago yo esto lo limpo yo con para quitar la cal es muy bueno eh bueno a ver un estropajo de aluminio eh un estropajo de acero de eso que nada nada de eso que se utiliza para para la cocina arranca bueno lo humedecemos un pelín para reblendezer un poquito también de acá pues la verdad es que la quita la quita muy bien muy bien bueno un casarro que parece a ver parece negro parece negro el casarro pero no lo es es un azul marino muy bonito que tiene esta mozeta y bueno voy a limpiar primero el culo ahora lo voy a limpiar he limpiado esta parte de aquí o esta para no al revés era esta que estaba mostrando delante esa la he limpiado antes ya una cara y hay una diferencia de color enorme mira el color que tiene ahí y el color color azul azul marino muy bonito muy bonito muy bonito bueno pues si le damos la vuelta mira que color tiene ahí está un chasarro pegado un poquito que me voy a caer y todo mira el sello mira va de en japa va de en japa el sello es un sello muy 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 bonito esto le da la calidad a la maceta luego las paredes paredes finas de parro fino número 8 se puede ver yo no lo puedo ver de aquí pero número 8 es la maceta del número 8 más o menos aquí hay una idea más en el tamaño de la maceta bueno pues le he quitado la carga del culo ya ahora habéis visto el sello que tiene tan bonito precioso como es el sello precioso y el japan como es precioso bueno pues vamos a ver venga vamos a hacer una tontería vamos a limpiar la maceta bueno ahora está húmeda pero cuando se seque el colón se pone un poquito más voy a mojar un poquito el estropajo mojamos lo ocurrimos un poquito y ahora pues el que voy a hacer que lo voy a limpiar por fuera porque está ya habéis visto la diferencia que hay entre la cara que he limpiado y la otra y como lo hago yo pues mira así un estropajo de 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 acero el tropajo de acero el nana de la cocina un poquito mojado ¿eh? mojado y escurrido tampoco le voy a quitar pero bueno que aquí estamos y ya veréis la diferencia donde donde parece que el casarro es negro ¿eh? donde parece que es negro no es negro ¿eh? la diferencia es guau bueno pues el cerro que tiene aquí pegado se ve que ha estado que le he estado replantado aquí mucho tiempo y de tanto riego y tanto y tanta cal como tiene el agua por ahí no sé por qué yo río porque yo los míos no mis caseros no cogen cal aquí cogen muy poquita cal porque ya sabéis que como yo tengo un descalcificador entonces cuando sale el agua del grifo yo riego con el grifo con el agua de la manguera y pero con un descalcificador en general que tengo para toda la casa y entonces el agua que entra en caza y que regamos los bonsais no lleva ni una gotita de cal sale sin cal por lo tanto el agua es limpia buenísima para regar ¿eh? ya lo hemos limpiado antes pero y la maceta no puede ser más bonita ahora le voy a limpiar también por el canto que el canto está guau aquí se nota uno el canto está negro y el otro está tiene ya un colorcito precioso y por dentro tiene mucha cal mucha cal tiene esta maceta muy sucia me podría haber puesto aquí un trapito que podría haberlo puesto pero lo voy a poner porque está pegando un traca 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 aquí que hace un ruido que no vea así esperemos que no tengo vida la boca con el dentista es terrible y el dentista a cualquier médico vamos a gustísimo a cualquiera por cualquier cosa pero cuando dice vamos al dentista todo el mundo el pueblo entero alarmado terrible a mí no me da miedo no me da miedo pero sí respeto porque cuando te pega un pensado y diga bueno que el dentista todo el mundo el tiene miedo no sé por qué bueno sí pero sé por qué pero creo que ya tengo unos equipos aquí de dentista en la clínica dental esta que es donde voy que es bueno son fenomenales son más artistas bueno y ahora bueno ya no la voy a limpiar más ya lo voy a acercarle un poquito ya en otra ocasión ya todo acaso día que tengamos que ir con el bonsai a una feria a una exposición pues ya lo arreglaremos mejor le pondremos le daremos más limpieza todavía le daremos brillo si es necesario ahora se trata de se trataba de sacarle el color al tiesto porque estaba estaba fatal color tan bonito y que tuviera tan tan eso bueno vamos a enseñar los bordes han quedado que color que azul mira que azul aquí quiere más a fondo todavía pero bueno ya un azul marino precioso dibujo que hace es preciosa la maceta muy muy bonita muy bonita bueno pues la voy a gastar con este árbol tirando eso es una tontería gastar ahí y gastar una maceta tan bonita tan buena una maceta tan bonita gastarlo en este árbol bueno este también va a ser bueno al gusto va a ser también un árbol y todo para mirar el tiempo que lleva de 13 minutos bueno vamos a terminar vamos a prepararla ya que estamos bueno tengo hecho ya una grapa para ponérsela para ponerle el alambre de alentaje tengo la grapa yo siempre hago una grapa de la medida de así lo doblo y luego no tengo que obligarlo a doblar el alambre ni nada sino simplemente pues lo metemos ¿eh? queda justo exacto porque hemos hecho antes primero ya hemos hecho una grapa me apico un mosquito aquí yo lo mato si lo pillo si lo pillo lo mato solo me falta eso tengo la guacaxi por lo que la me pica en el pie y me deja eso borbo entre los mosquitos y el dentista estoy ese borbo destrozado bueno ya la tenemos preciosa la maceta no puede ser más bonita me encanta esta maceta bueno pues se la voy a poner que hago uno dirá Antonio yo no me hubiese gastado esta maceta para este para este con los árboles que tienen tan bonito porque tengo árboles por ahí que son dignos de esta maceta pero todos son dignos para mí todos los árboles entonces ya la tenemos limpia vaya sale ya el drenaje del técnico que está apartado con él ya decidimos un trato todos los majuletos que rueda aquí lo cogemos ahora ya está todo lo de abajo ya tiene los trenes repuestos por eso ahora nos va a pasar una apagadita de momento una si una ya está lo que he dicho de momento una hacemos la montañita no sé cómo va a quedar todavía esto pero a ver voy a pasar aquí bueno y ahora voy a coger voy a limpiar la planta la voy a limpiar la voy a limpiar todo el sustento debajo a ver la cogemos por aquí ahí tiene una que está una hoja de esa ya partía porque está liada de una suelo está más secada ahí están todas queriendo subir para arriba a ver ahí no sabe tengo el micro muy bueno primero vamos a quitar toda la basura que hay aquí bien Antonio ha incestado bien y ahora vamos a quitarle pero yo no sé si hacerlo esto de pie para desviar el palillo y voy a a limpiar sin pegarla al micro es que tengo el micro aquí a la altura de bueno entonces estas raíces de aquí arriba están secas todas porque estaba tirada así en el suelo entonces aquí está pegando claro todo el sol aquí se seca estas raíces pero las raíces buenas están por debajo ahora vamos a cortarlas todas y vamos a buscar hasta donde haya raíces vivas la limpio aquí porque esto tiene el sustrato que tiene es turba como viene de los viveros con turba y voy a aprovechar le voy a coger la turba esta para mezclar para enriquecer un poco más el sustrato que tenemos siempre la turba siempre siempre enriquece no podemos pasarnos en cantidad que todo sea turba porque asfixiamos las raíces de los árboles también pero cuando lo mezclamos con el drenaje con la gravilla pues se nos queda un sustrato estupendo hay que cortarla por aquí abajo para meterla hasta aquí arriba porque están todas las raíces están secas oye están todas secas y estas plantas siguen sobreviviendo con un dos tres cuatro veces que llueva al año pues con eso se mantiene ¿sabéis que estoy encontrando aquí dentro? aralita aralita del vivero viene del vivero no será tan mala cuando los viveros ya la utilizan estoy sacando el sustrato y también está saliendo aralita la aralita que es arcilla arcilla expandida arcilla cocida a mucho grado de temperatura que bueno que es que no pesa flotan en el agua ¿eh? así que si flotan en el agua ¿por qué? no pesan nada porque están muy 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 cocidas porque está cocido a unas temperaturas muy 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 hartas ¿eh? pero es la mejor arcilla para mí es la mejor arcilla que podemos utilizar ¿eh? la mejor sin que se ofenda a nadie ¿eh? no quiero que se ofenda a nadie que siempre se me ofende a alguien cuando digo algo sobre el sustrato pues siempre hay alguien que se me ofende no sé por qué pero es que no debía ¿por qué? porque parece que que sé que yo diga que es un buen sustrato por ejemplo el que utilizamos nosotros o el que tenemos aquí en España en Europa el sustrato que tenemos es buenísimo porque todos los viveros lo utilizan ¿eh? y la arcilla que es buena buenísima la arlita no se me enfade nadie ¿eh? por favor esto no os quiero decir yo que las otras sean malas ¿eh? que los sustratos de de los japoneses lo que es la la kadama el kirium todo esto con decir que no es que no es un sustrato y nuestra arlita de aquí como arcilla es muy buena nos quiere decir que la otra es mala ¿eh? la otra es buenísima también ¿eh? por eso la venden y además la venden sitios que llevan miles de años ya dedicados al bonsai y por tanto mala no puede ser nunca jamás entonces quiere decir que todos los sustratos son dignos de de eso lo que no podemos tampoco es decir a la mierda todos los sustratos los sustratos negros sustratos hechos de bueno nosotros no valen nada ¿eh? hay que tirarlo todo y y solamente hay que utilizar para bonsai hay que utilizar solamente a calama y kirium no no ahí tenemos hay opciones son opciones que hay miles cientos de opciones en cada provincia tenemos unas clases de materiales pues todos son opciones buenas para utilizar ¿eh? todos son buenos lo mismo que decimos que estos son buenos no podemos decir que los demás son malos tampoco pero tampoco tampoco echando tierra encima de nosotros ¿eh? y despreciar despreciar nuestros productos tampoco para darle publicidad a otros productos que son tan carísimos y yo este mosquito como lo pille te lo juro que lo mato me ha puesto más eso me ha mordido el mosquito no me ha picado más mordido más es un tolondrón bueno voy a como he dicho voy a cortar todas estas raíces para los que me meten en el casero ya esa era raíces nuevas ¿eh? todas por supuesto ya digo estas de arriba están todas secas hay que volver a reproducir raíces nuevas otra vez porque están todas todas secas sin embargo sigue sobreviviendo ahí tirada en el suelo pero es más dura luego alguien preguntará Antonio que cuidado necesita esa planta pues ya lo has visto ninguno ninguno tenerla solo regarla cuando nos parezca cuando vemos que el sustrato está ya demasiado demasiado seco estas están verdes sin embargo salen de arriba no quiero tenerla ahí están muy arriba y están verdes son las únicas que se mantenían con estas tres o cuatro raíces que hay por aquí se estaba manteniendo pero le voy a quitar más todavía y que produzca raíces nuevas en todo lo que estamos cortando porque claro aquí un cepillón que es una barbaridad para para meter en el tiesto es imposible meter esto porque se va a quedar fuera todo lo que quiere decir que le ahora viene enterradito que haga un cepillón nuevo arriba y vosotros estaréis diciendo Antonio como ya dije yo ayer estaréis diciendo alguno ya Antonio es una de las tonterías más grandes que ha hecho desde que está cultivando González o desde que está haciendo vídeos es posible es posible que sea la tontería más grande pero como ya sabéis a mí las tonterías me encantan me encantan las tonterías primero voy a cortar por aquí esta verde medio verde para no decir verde del todo voy a decir que está medio verde ¿podemos pegarla aquí? pues sí ¿lo aguanta el aro? sí ¿le gusta? no lo sé pero lo vamos a cortar este trozo por lo tanto podemos pegarle para sacudirlo porque está sustrato muy seco y ahora le daré un poquito de manguera y aquí le vamos a quitar esto mira ¿ves? bueno con esta cuesta cuesta es duro parece que no porque es una es una planta circulenta una circulenta parece que tiene que ser muy pero tiene unas raíces viejas secas están muy duras bueno vamos a a lo que vamos al tronco de este gordo este sí está verde se mantiene todavía se mantiene verde el tronco todas las raíces estaban secas pero este sin embargo está verde pero un poco ahí gaso de raíz que no nos conviene dejarla sino que nos conviene ahora bajarlo al máximo para abajo para poder ponerlo en el casarrito y que haga un nuevo cepillón un nuevo cepillón o un cepillón nuevo vamos a rebajarlo un poco más un corte más fino con la cóncava más recortadita las raíces todavía así llegando al verde para que vuelvan a analizar otra vez planta no por decirle quitamos muchas raíces porque ya digo solamente con el tronco ya se mantiene pero vamos a estar aquí están secas de este lado todas las raíces que están secas las vamos a sanear todas y las vamos a cortar ahora le vamos a dar un poquito de manguera vamos a dar un poquito de manguera le he quitado un buen pellizco le he quitado de abajo bueno mira lo que tenía mira lo que hemos dejado hemos dejado una cepillita nada más estos dos de aquí se los voy a quitar también están ayudando aquí a enraizar también no estaría mal aquí no estaría entre los dos igual quito una nada más voy a quitar esta aquí voy a dejar otra aquí para que me hagan unas quinta las dos varitas la voy a dejar mira pues no se lo han pensado así que le voy a quitar una de las dos aquí estamos una de las dos esto lo que te lo llevo que eso se engancha donde quiera que se mezcla con el sustrato luego que sale un árbol nuevo voy a darle un poquito de manguera primero voy a limpiar las raíces que he cortado y la tiramos aquí y ahora mezclamos el sustrato que hemos quitado lo mezclamos con el que ya teníamos y que estamos haciendo pues estamos enriqueciendo el sustrato esto enriquece el sustrato aunque diga el sustrato ya está gaspado llevo mucho tiempo ahí ya al aire pero no deja de ser curva que es un abono y estamos enriqueciendo el sustrato parte de gravilla de todas las gravillas que grabamos volcánica que me preguntan si me ha explicado el sustrato volcánica arrelita gravilla de piedra cualquier gravilla todas las gravillas son buenas para el drenaje para darle para darle drenaje y luego enriquecerlo con eso con turbas y sustratos de plantación sustratos de con fibra de coco todos son buenísimos todos es decir que es muy fácil hacer una mezcla para como he dicho le voy a dar un poquito de manguera o no porque tampoco que mantenga un poquito de sustrato no le voy a limpiar nada simplemente voy a intentar meterlo en la maceta y atarlo a ver como lo atamos para que quiera he puesto solamente un alambre no se si va a bastar porque pesa mucho de arriba no lo se a ver como está esto de tiempo 29 bueno pues que que vamos a cortar aquí porque ya no da tiempo a a colocarla o si a ver voy a retirar un poquito la de esto me voy a poner de pie y voy a retirar la cámara voy a quitarle un poquito el zoom así por ejemplo para que me veáis también luego ya lo acercaré entonces voy a lo que voy a hacer va a hacer el micro para arriba para que no moleste si no se escucha si porque voy a quitar la silla aquí también es que son 29 minutos estamos en 30 ya y esto ya se convierte ahora 30 ya estamos en un video entero no da tiempo porque quedan 3 minutos para que se corte el video entonces que va a ocurrir que van a salir dos videos pero para que no salgan dos videos lo vamos a dejar aquí y mañana hago la segunda parte alambraremos y lo plantaremos en el tiesto lo engancharemos al tiesto así que por tanto hoy ya se va a quedar aquí voy a voy a enterrarlo para que me lo agradezca y diga que bien Antonio muchas gracias muchas gracias esperamos hasta mañana el cepillón que he cortado todas las veces que he cortado están enterradas en el sustrato enterraditas en el sustrato así ¿ves? para no prestar que no la necesitan si nos dejamos aire al aire libre es lo mismo es igual pero aquí bueno aquí yo me voy a dar un arbolito aquí muy bonito esta planta simplemente debe ser una roceta una roceta al final de la rama conforme van creciendo las ramas se van cayendo a la hoja y van dejando siempre una roceta una roceta una rocetita en las puntas nada más siempre ¿ves? pero una roceta muy bonita parece mentira que esto esté tirado ahí en el campo sin que nadie lo cuide y sin estar enterrado ni nada sino simplemente con el cepillón tocando el suelo ¿eh? bueno pues ahí estaba dos o tres años llevado ya ahí digo pues la voy a coger ahora y la voy a promesar voy a hacer una tontería madre mía ¿eh? ya veremos a ver lo que hacemos mañana de momento mira así lo vamos a dejar estamos en 31 minutos así que muchas gracias espero que al final os guste y hasta mañana